¿Qué diablo nos quedamos con una nación? Es porque tenemos una expectativa de cambio. Una expectativa de que las cosas pueden salir bien, de que van a cambiar. Pero lo extraño es que cuando tú le preguntas a las personas ¿Por qué cree usted que va a cambiar? No te saben decir por qué. No te saben decir por qué va a cambiar. Bueno, si tú no estás haciendo nada y el otro tampoco, tú protestas y el otro mira para otro lado, o tú protestas y la otra mira para otro lado, ¿por qué va a cambiar? Si no hay un compromiso de cambio. Esas expectativas son irracionales si no están fundamentadas en un compromiso de parte y parte de que eso se va a arreglar. O que lo vamos a intentar. Si tú te conviertes en Don Quijote de la Mancha, hasta sin Sancho Panza, contra el molino de viento de cambiar tu relación de pareja para que sea súper buena y mejore, pero estás vos sola o vos solo en ese papel, voy a luchar por mi matrimonio, lucharé por mi matrimonio, pero es que tienen que luchar los dos, querido, querido, tienen que luchar los dos. Y si el otro no quiere, ¿a qué te quedás? ¿A esperar que él tome conciencia? ¿Pero qué necesita para tomar conciencia? Es que necesita un tiempo. Una vez una paciente me decía, démosle un tiempo, doctor, él me pide un tiempo. ¿Usted qué opina? ¿Qué tiempo sería prudencial para que él defina si quiere estar conmigo o no? Yo le dije, dos horas, ¿cómo le parece? ¿Cómo dos horas? Muy poquito. Bueno, siete. ¿Siete horas? No. ¿Dos días? Doctor, es que en dos días uno no elabora todas esas cosas que tiene que elaborar, decía ella. Así estuvimos hasta llegar a seis meses. Usted no es una cosa, señora, le decía yo. Usted no es un automóvil que tienen que pensar con un checklist si es comprable o no. A los enamorados hay que empujarlos o frenarlos. Hay que frenarlos porque son como locos. Si hay que empujar a alguien para que esté con vos, irá para otro lado.